¡No! ¡No! ¡Oye, ahora que es el último del mundo! ¡No has cogido más en fuente! ¡Oye, ahora que es el último! ¡Eso puede tener la leche! ¡Oye, ahora que el perro! ¡Pero nada, es el trabajo! ¡Ya la mejor aquí! ¡La cosa ahí! ¡No va a ser como ahí! ¡No va a ser como aquí! ¡No, no, no! ¿Qué va? ¡No! Gracias por ver el video.